Los arácnidos son un grupo de organismos temidos y poco comprendidos por la sociedad. De tan variedas formas y tamaños, la clase arácnida comprende 11 órdenes o grupos de animales distintos entre sí, pero que comparten ciertas características, como la presencia de 8 patas locomotoras, un par de pedipalpos sensitivos y reproductivos, y un par de quelíceros o comúnmente llamados colmillos. En esta ocasión se hablará de una pequeña araña bastante temida por las cualidades de su veneno, pero que a pesar de su mala fama, tiene una gran importancia. Esta es la araña viuda negra o araña capulina. Es parte de la familia taxonómica Teridide, y su nombre científico es Latrodectus mactans. Se caracteriza por presentar un cefalotórax o prosoma pequeño y aplanado, y un abdomen u opistosoma globoso. Suelen ser un negro intenso, aunque hay especies de color marrón. La viuda negra presenta en la parte ventral una marca roja que tiene forma de reloj de arena, aunque también podemos encontrar un patrón de coloración con puntos o líneas rojas y amarillas o blancas en la parte dorsal del abdomen. Suele tener un tamaño de hasta 4 centímetros en hembras y de 5 milímetros en machos con las patas extendidas. Por consiguiente, el tamaño de sus quelíceros es increíblemente pequeño, menor a un milímetro en hembras. Son animales sedentarios, tímidos y nocturnos. Se encuentran en lugares con al menos 3 paredes para hacer su seda, que es irregular y bastante pegajosa. La podemos encontrar en lugares abiertos como parques y jardines, o en el hogar, ya sea bajo las sillas, atrás de inodoros o entre cajas y ropas que no se suelen usar. Son cosmopolitas, por lo que se encuentran en todo el continente y en distintos hábitats. Pero, siendo tan pequeña, ¿a qué se debe su mala fama? El veneno que produce en la base de los quelíceros tiene una actividad neurotóxica, por lo que afecta al sistema nervioso. Su actividad es guiada por las toxinas, llamadas latrotoxinas. Hay distintas y están especializadas para actuar en crustáceos, insectos y en vertebrados, incluyendo al hombre. Dentro del cuadro clínico, encontramos dolores en la zona afectada, inflamación y enrojecimiento, dolores musculares, espasmos, posterior entumecimiento de músculos abdominales y sudoración. A veces, se presentan manifestaciones sistémicas, como fallo del sistema digestivo, disneas, dolor abdominal y calambres. Muy raramente, puede ser mortal a personas sensibles y se da por edema pulmonar, es decir, líquido en los pulmones, o edema cerebral, líquido en el cerebro. O puede ser por trastornos cardiovasculares. A pesar de su gran toxicidad, hay muy pocos reportes de mordeduras, y menos de muerte por la misma, debido a que solo muerden al ser provocadas, es decir, en defensa propia, o al ser presionadas directamente contra la piel, ocurriendo al no sacudir y limpiar debidamente la ropa, sábanas o zapatos antes de usarse. Podemos encontrar algunas estadísticas. Por ejemplo, en México, instituciones como el IMSS mencionan que desde 1998 al 2001, hubo 759 casos de mordeduras de arañas, en Jalisco y Guanajuato. La Secretaría de Salud indica que cerca del 11%, o lo que es equivalente, a 7.484 casos de envenenamientos por animales ponzoñosos, se debe por arañas. En 2016, la misma Secretaría registró 431 casos en el Estado de México desde 2010. Los casos no son tan frecuentes, pero aún así son posibles, por lo que es mejor mantener precauciones. Estos organismos, así como muchos otros, se pueden manipular con extrema precaución. Para poder trabajar en conocer más acerca de las cualidades de su veneno, se necesita primero ir a buscar los ejemplares en la naturaleza. Como son tímidos, buscarán huir y ocultarse. Es necesario contar con un contenedor para guardarlos, y de otros instrumentos como pinzas, para tratar de acercarlos al frasco. Cualquier manipulación y extracción de un animal de su hábitat, debe hacerse con fines científicos. Y como parte de los mismos, es importante colocar los datos de colecta en cada frasco, incluyendo fecha, lugar exacto de colecta, es decir, localidad, municipio y estado. Así como el microhábitat en el que estaba, por ejemplo, entre vegetación, en zona urbana, entre otros. Estos organismos, como todos los demás, tienen un rol en la naturaleza, y como muchos otros arácnidos, su rol es mantener las poblaciones de insectos controladas. Hay que tener cuidado con estos ejemplares, pero también hay que darles el respeto que se merecen, como organismos vivos y como parte de nuestro entorno inmediato. ¡Gracias!